Música Hola amigas de TWEM TV, bienvenidas a nuestro capítulo Salud y Bienestar Integral Tenemos hoy con nosotros a Blanca Nagar, bienvenida Blanca Gracias Celia por la invitación, me siento muy honrada de estar aquí, te agradezco mucho Al contrario, un gusto tenerte con nosotros, hoy platicando de algo tan padre que haces como es la Zumba Pero platícanos, ¿quién es Blanca primero? Bueno, pues soy una mujer de 34 años, soy ama de casa, tengo cuatro hijos que son mi motor de vida Y soy instructora de Zumba y coreógrafa Ay que padre, pero vean que bonito lo dices, el ser mamá, el ser ama de casa, el tener a nuestros hijos y sentirnos plenas También nos permite desarrollarnos en el campo profesional La verdad que sí, o sea, mis hijos me han apoyado siempre y son mi motor como te digo Y es increíble poder trabajar y ser ama de casa al mismo tiempo ¿Cómo empiezas con la Zumba? Bueno, yo empiezo con esto hace casi ya nueve años Con una inquietud de poder hacer algo que me gustara Y encontré esta parte de la Zumba, del baile Que es arte, que es mi pasión Que es algo que me gusta mucho y lo disfruto muchísimo Fíjate como si te ves tal vez en los ojos, vas hablando y sí, así como, ¿no? Me encanta, ¿no? Sí, o sea, sí me encanta O sea, hace mucho una persona a mí me dijo Siempre encuentra un trabajo donde no sientas que estás trabajando Y soy afortunadísima porque lo encontré Cada que doy una clase, de verdad, lo disfruto tanto que nunca he sentido mi trabajo Oye, ¿y eras la típica niña que bailaba en todos lados? Cero Ok No era la niña que bailaba siempre Ni iba adelante, ni me daban solos Y pues esta parte, pues la descubrí más adelante O sea, ¿no? ¿Cómo a veces vamos escribiendo, no? Como dones o características que tenemos Y las tenemos ocultas porque O no hubo el estímulo adecuado O no las exploramos Y con el tema nos damos cuenta que sí podíamos Sí, la verdad que con el tiempo Ahora sí que la práctica hace al maestro Y pues día con día sigo aprendiendo Es algo que me gusta mucho Y aquí estamos ¿De dónde viene la suma? Bueno, la suma es un acondicionamiento físico Que se creó en los noventas porque es un colombiano Que es un ejercicio que combina baile Y hay movimientos aeróbicos Y es un ejercicio muy completo En una sesión de suma puedes quemar hasta 800 calorías Depende del metabolismo de cada quien Es un ejercicio que trae muchísimos beneficios Aparte de ser una manera Y hacer ejercicio divertida Porque hay gente que de verdad no se anima a hacerlo Porque, ay, me da flojero Tengo los pies izquierdos O no sé coordinar Yo de verdad invito a toda esa gente A que se animen a probarlo Porque es una manera increíble de hacer ejercicio Liberas endorfinas Que es la hormona del bienestar Y te sientes muy bien Después de hacer una clase de suma Emocionalmente, físicamente Trabajas muchos grupos musculares Ayuda a la circulación Este es muy recomendable Para la gente que tiene artritis O problemas en los huesos O sea, porque más es bajo impacto A veces es bajo O sea, lo puedes manejar A diferentes tipos de impactos Lo puedes ajustar a diferentes etapas ¿No? El desarrollo Sí, o sea, ahorita La verdad estamos dando clases Para todas las edades Desde niñas de 7 años Adolescentes, adultos Y es un ejercicio muy completo Aparte de todas nuestras clases Hacemos cardio Que es la parte donde Quemas las calorías Y fuerza donde aceleras el metabolismo Y esto hace que el ejercicio Sea un ejercicio muy completo Pero además también Pues a mí me pasa muchas veces Que me dicen Es que no me gusta hacer ejercicio ¿No? Pero el invitarlas a todas A que hagan un ejercicio divertido Un ejercicio en acompañamiento Porque también el estar en grupo Te ayuda Te ayuda mucho Desde la parte emocional Anticológica Pero también la parte de De apoyo Como grupos de apoyo Cuando me gusta hacer ejercicio Sí, o sea Yo a la Zumba le digo La familia Zumba Porque de verdad Conoces gente nueva Gente que estuvo conmigo Desde mis inicios Y me dicen Ay, extraño ir Y vuelven a venir Y se acuerdan Y esta canción O sea Eso es algo que a mí me llena mucho Cuando mis alumnas Cuando mi gente Me dice O sea Extraño eso Fue la mejor clase Salgo muy contenta Me relajo Se me quita el estrés Eso es para mí Hay problema Por ejemplo Con el salud Yo sé que tú cuidas mucho Del respeto De los movimientos De la forma como lo haces ¿Cómo haces esto? Sí, mira La verdad Yo Soy una persona religiosa Y Trato de cuidar mucho Mi música Y los movimientos Que sean adecuados Que no caigamos en algo Que no está correcto Para nosotras Y esa es la manera En la que trabajo Perfecto Especando Un susto y costumbre De cada parte De la comunidad Y qué bonito Porque también a veces Hay como La creencia De que no se puede Si se puede Haciendo las adaptaciones O sea Necesario Que tengamos que hacer ¿No? Y sé que estás dando Clases en la Casa de la Mujer Sí Estamos ahí Los lunes Y los miércoles De día Estamos en la mañana Está muy padre El grupo Igualmente Las invito a todas A que me iban a probar Y agradezco mucho A la Casa de la Mujer La oportunidad Que me dio De poder dar ahí Clases Para mí Es un placer Y un gusto Estar ahí Y alguien me decía Que están llenas Tus clases Que es impresionante ¿No? ¿Qué pasa si se llenan? ¿Abran otro grupo? No sé Estamos viendo Si abrimos otro grupo Pero la verdad Es que el espacio Está increíble Pusieron espejos Y lo adaptaron Muy padre Y ahí estamos Muy, muy, muy contentos Ay, qué padre Y además Cada vez Me encanta Que en la Casa de la Mujer Está creciendo Esté teniendo más A influencia De nuestras mujeres Que para ellas Está hecha esto Y que podamos Estar conviviendo ¿No? Con todos los grupos De mujeres Tan valiosos Que tenemos En la comunidad Pero además Quiero decirles Que Blanca Así como la ven Bueno, pues Acaban de ganar El festival En la Yeshiva Es el equivalente Al festival A la vida De la Yeshiva Y pues Una escuela Ya de muchos años Vestejando Los 60 años ¿No? Sí, pero es un festival Que se llama El Lirko Estamos festejando Los 60 años De la Yeshiva Que te toca Es mi escuela Yo estuve ahí Muy orgullosamente Y se hace este festival Cada dos o tres años Es una competencia De baile Donde participan Todas las alumnas De la escuela De secundaria Y preparatoria Este Y muchas coreógrafas Que son también Exalumnas Y sí La verdad Agradezco mucho La oportunidad De la escuela Que hayan confiado En mí Para darme este puesto Es algo que disfruto Mucho Es mi pasión Y de verdad Ver a mis grupos Presentar Todo lo que yo me imagino Y lo que yo quiero montar Verlo En mis bailarinas Es algo Inexplica Pero además Es la tercera vez Que ganas Sí No te pongas roja Me tocó Tuve el privilegio Que me invitaran Al festival Todos los bailes Bien bonitos La verdad Impresionante Me encantó uno Que combinaron Las generaciones Siempre soy Pro Intergeneracional Aprender de la gente mayor Sorprendernos con los niños Siempre tenemos algo que aprender Pero me gustó mucho Como lo hicieron Y fue la que no quería participar En baile Participó en coreografía La que Pero muy bonita La coreografía digital La música Todas las fiestas El festival de las fiestas Realmente tu baile Me pareció muy profesional Espectacular ¿Cómo lo cantan? O sea ¿Cómo lo califican? ¿Qué tipo de jurado tienen? Mira La verdad Es que Hicieron una rifa De los temas Se trataba De todas las fiestas Judías Del calendario A mí me tocó Tisha B'A' La verdad Fue un gran reto Para mí Porque es una Solemne Es un acto Solemne Claro Sí, sí, sí Y para como Interpretarlo En una forma Bailando Sí fue un reto Pero me hizo un dramatismo Desde la música A mí me impactó El dramatismo Que pudiste Que podía transmitir A través de Los rastronazos ¿No? Con las lanzas Y todo Y fue Bien bonito Sí, la verdad Fue un trabajo En equipo Fue un trabajo De las mamás Fue un trabajo De dirección Fue un trabajo De toda la coordinación Del evento Ahí estuvieron atrás Apoyando Las mamás Las niñas El equipo Y fue un trabajo En conjunto Esto no se puede lograr Sobre todo No, te sientes Es un trabajo En equipo Pero justo Era la pregunta Que iba Eres exigente Todos sabemos Que eres una maestra Exigente Y que bueno Porque es donde Se consiguen Las metas Y los objetivos ¿No? ¿Cómo llevaste Con las mamás Y los Las prácticas Y los entrenamientos Serán Domingos Temprano Sí, o sea La verdad Yo desde que Entro a este tipo De eventos Las niñas Saben que son Muy exigentes Pero creo Que el resultado Lo dice todo Y al final Es una satisfacción Muy grande Yo la verdad Me comprometo mucho Con este tipo De cosas Es una responsabilidad Para mí Muy grande Al final Es como tener A la gente Contenta Con algo así Después de venir De una pandemia Que la gente Tenía sed De un evento así La gente Tenía muchas ganas Y la verdad Fue todo un éxito Entonces mamás Niñas También felicidades Porque es un trabajo De todos Sí ¿Y cómo Cómo califican Cómo deciden Quién gana Cómo Bueno Trajeron Tres juezas Muy profesionales Muy capacitadas Muy estudiadas Y ellas son las que Decidieron Es también Porque también Lo hace como Más objetivo Más claro Obviamente No hay como El timo De que Sigue Más sobrina No Son gente Externa En la escuela O sea No tienen nada Que ver Ni estudiaron Ahí Ni tienen Todos sus hijos Ahí Son gente Muy por afuera La directora De todo el evento Es Susi Charmai De Clayman Ella es la que Trae a ese tipo De juezas Son gente Muy preparada Y pues la verdad Admiro mucho A este tipo De personas Ay que padre Además quiero decirles Que bueno Voy a De entrada A Pues a Informar El próximo Proyecto Que tienes Que está increíble Que además Me pido hacer una asesoría Para la parte De la tercera edad La que está implementando Un programa De Zumba Para personas De la tercera edad A nivel de 60 Y la vamos a adaptar De manera que no se latinen Con toda la parte De la realización Con un proceso De realización Corporal Pero divirtiéndose Con las humanas Si la verdad Es que Muy emocionada Y muy agradecida Contigo por tanto asesoría Este Muy contenta De poder trabajar Con esta gente De la tercera edad Que tanto nos dan Que tanto nos enseñan Y les debemos tanto Y creo que va a ser Una Un éxito para ellas Y una emoción De que puedan tener Un espacio Como este Para Me encanta Que tengan nuevos retos Que se te vayan abriendo Nuevos caminos Que te estén saliendo Tantas oportunidades De tanta gente Que Que bueno Que quiere tus clases Que bueno Al rato O sea La yo me voy a decir No No se lleven a blanca ¿No? O sea Este Pero bueno La verdad es que Es un trabajo maravilloso Es un trabajo increíble Y es Y felicidades a ti Y a las niñas Y bueno Por haber hecho Un evento Tan tan bonito Las zumbas También espera La casa de la mujer En un entorno Contenido Seguro Cerca De muchas casas Y a disposición De todos ¿No? La verdad que sí Estamos dando clases En Polmanco Para las niñas Y las adolescentes En las tardes ¿En dónde las dan? En el acuático Polanco En las mañanas Lunes y miércoles De 10 a 11 En la casa de la mujer Ahí estamos Primero Dios Con los nuevos proyectos Oye Blanca Y si te quieren Contactar Podemos poner Tus teléfonos En pantalla Claro que sí Con mucho gusto Directamente Que te contacten Si ya es Pues bueno Ya saben Blanca Lagarde Gran coreógrafa De nuestra comunidad Con nuevos proyectos Con muchas proposiciones Para seguir creciendo Y seguir avanzando En la vida Niñas Que bueno Que tienen este gran ejemplo Y a seguida De las Gracias Muchas gracias Gracias Al contrario Gracias Gracias a todos Gracias a todos